bueno otra vez aquí en pilas puestas next next bueno como se dan cuenta este si volteo a mi derecha bueno sé si a mi izquierda o mi derecha según se vea por la pantalla pero no tengo a gustavo río afortunadamente porque él es muy feo lo quiero mucho es un excelente profesional pero es muy feo para eso le dije a una ex compañera que viniera a darme esa compañía que yo necesito para este programa y es nada más y nada menos que mi amiga entrañable mira yo me aplaudo me aplaudo a mí misma de maicel gente ya salí a la bebé saluda hola gente como están gente pues estoy contenta como se siente ya la vibra en maracaibo cuéntame te saliste de cámara pero no importa susan no importa porque fue muy imposible como está la cosa por allá aquí está la cosa bien o sea que te puedo decir mi amor aquí estamos odios pero contentos vamos para adelante porque qué vamos a hacer no nos vamos a quedar marchitos en la vida jamás yo de verdad admiro susana cada vez más a lo que somos los venezolanos porque cuando yo vivía en maracaibo que todavía se se podía ir a echar gasolina con los amigos y había alguno que otro efectivo en el banco y todas esas cosas pero ahora que no hay gasolina no hay efectivo él bueno todo se ha ido por las nubes de verdad que la situación es tan exageradamente extraña y gris que tengo que admirarlo tengo que admirar ahora bien susana sabemos que la situación en maracaibo es burda de difícil y han acudido muchas personas a only fans tú eres exhibicionista me consta pero yo no sería capaz de eso eso es una mayor es que yo me sentiría sucia me siento sucia bueno el colombo yo te digo pero exacto no se me limpia ya te voy a decir este yo nací así es un curtido natural ojalá yo tuviera ese curtido para que sepa además que la edad no se nota baby es lo máximo porque nadie piensa que tengo 58 bueno lo cierto es que bueno fíjate que nadie cree que yo tengo 83 no realmente no porque parece en 96 ajá tú no te meterías en la en eso de only fans oye no sé a mí me dijo una amiga en estos días mi alma métete como que o sea no puedo entender cómo no tomas café una vaina así ¿cómo te has metido en only fans? y yo te acuerdo qué naturalidad pero Susana lo que pasa es que tú no tienes que mostrar mucho solamente las tetas y el culo no muestras lo de adelante es la pelúa y cobrando pero no te tocan entonces no pasa nada exacto no 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 que va yo no yo no sería capaz de eso en serio te digo me sentiría sucia no dígame si mis ciegas ven esa vaina después yo coloco ese culo yo lo hice en la casa mira Susana tú te imaginas que se activa el sonido entre los fans y la persona que está en only fans lo que se escucha y ya por lo menos te puedes sentir bien si tienes la autoestima baja y tú ves eso y te das cuenta la vaina dices estoy inspirando gente estoy inspirando para mucho me hizo recordar un chiste de un gocho de cómo sabes tú que un gocho utilizó una computadora cómo porque en la pantalla tiene el liquid paper sabe que es liquid paper ¿no? bueno claro tengo siglos que no lo veo pero yo tampoco yo tampoco bueno imagínate a uno ni escribe ya que ya que nosotros estamos hablando ya uno ni escribe mira ya que estamos hablando de only fans si te tocara emigrar ¿a dónde te gustaría ir? a Europa a España me encanta Europa no bueno sí puede ser España puede ser España pero me encanta Europa me encanta Europa quiero ir a Europa quiero vivir en Europa de hecho en algún momento de mi vida voy a vivir en Europa yo me lo prometí a mí misma en myself que yo en algún momento iba a vivir en Europa porque allá la gente es así ¿sabes? no sé bueno bueno en donde vive Paola nuestra content manager de social media ella vive en Austria y allá tú sabes que allá se graban muchas películas porno dime una cosa si te tocara doblar una película porno ¿cómo lo harías? yo tengo que doblarla de españolete porque aquí me gusta de españolete yo te digo me gusta tu concha coño es que ven chúpame coño te vas a correr te vas a correr pero no te corras pero no te corras pero no te corras ay Dios mío yo tengo una ruina aquí porque yo estoy aquí sentada en un bar que yo tengo en mi casa ¿verdad? y tú me paso pero bueno espero no sea partido para aquellas personas que no saben quién es Susana que me imagino que hay el 99% de las personas que nos siguen ¿sabe quién es Susana? Susana Medina estuvo haciendo el programa con las pilas puestas con su servidor desde ¿por cuántos años Susana? seis seis siete años por cinco cinco años cinco años parecieron parecieron mil pero fueron cinco parecieron mil que clase la di mira y si te tocara doblar una película de una mujer asmática ¿una mujer qué? asmática 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 viviría así o sea estás en peligro estás en peligro y tienes oh Dios mío hazme armar hazme armar me va a dar un soponcio aquí va a creer que tengo COVID después Dios guarde por cierto te dio COVID a mí sí yo sí creo bueno supiera que nunca me hice el examen o sea no lo puedo certificar como la notario pero me dieron todos esos síntomas y pasé cuatro días tirada en la cama sin poderme levantar horrible y me dieron todos los síntomas perdí el gusto perdí el olfato todo lo perdí y perdí hasta la virginidad en esos días le dio COVID al papo no te rías así le dio asma en serio perdiste el olfato el gusto el tacto tu vaina exacto todo en la vista me dio medio fiebre medio fiebre no en serio en serio dinos cómo comenzó el COVID para las personas que de pronto quisieran saber cómo comenzó cómo te diste cuenta que tenías COVID en qué momento primero me empezó como una gripe ¿no? o sea sabes ese malestar tenías dolor de cabeza y horrible dolor en el cuerpo mira una noche no podía dormir yo me desperté o sea me levanté me senté en la cama y empecé a llorar como una pendeja porque me dolía tanto el cuerpo que no podía hacer daño decía mi gatillo cómo duermo socorro cuéntame algo empezó como una gripe empezó como una gripe normal me dio mucho dolor de cabeza me dio dolor en todo el cuerpo entonces dije nada me dio una gripe de esas matadoras y tal y me me quedé en reposo me acosté y empecé cuando bueno me dieron una sopita me hicieron una sopita y cuando la pruebo yo dije arco con eso no me sabía nada y fui al baño y le eché perfume a la pared del baño y lo olí y dije arco con no vuelvo nada es esto vale y nada ahí dije estoy entregada al señor y no te faltó nunca el aire no no gracias a Dios no y fíjate que yo sufro de rinitis crónica este de bueno de asma que hace mucho que no me dan como esos ataques de asma pero sí sufrí de eso y nada no me dio nada te duró cuatro días cuatro días el malestar pero obviamente bueno yo me enconché aquí en mi casa me quedé este totalmente cerrada y bueno nada a mi esposo también le dio primero le dio a él esa gripe y como a los dos días me comenzó a mí el malestar a los dos días de haberle comenzado a él y los dos perdimos el olfato y todo al mismo tiempo una cosa loca que locura bastante a mí me dio más fuerte porque me dio más fuerte el malestar el cuerpo el dolor de cabeza la cabeza me dolía demasiado todo el cuerpo me dolía no me podían tocar eso me lo dijiste ya bueno pero soy vieja yo repito lo viejo repetido mira dime una cosa Susana que tú que que comenzaste cuando te diste cuenta que tú cantabas porque ahora para aquellas personas que no lo saben Susana tiene un grupo que se llama Rock and Susie 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 ella tú empezaste con ese grupo cuando estabas conmigo o después no después o sea qué pasa que yo hice una a mí me gustó cantar siempre o sea desde chiquita bueno chiquita me quedé pero de toda la vida y pero me daba pena nadie me podía ver porque me moría de la vergüenza ni yo misma en el espejo me podía mirar cantando porque me daba pena lo cierto es que una vez como yo hago teatro también en teatro me me lanzaron a los leones y me dijeron sabes que vas a tener un papel vamos a hacer un teatro así tipo cabaret yo recuerdo yo estaba allá claro yo estaba contigo se llamaba divas desveladas la obra y me acuerdo que a mí me tocó el papel de la cantante del cabaret y yo arco porque voy a cantar yo frente a la gente bueno porque a mí me dijeron que te gustaba cantar y que tú cantas bien no auxilio me daba horrible pena me tomé como media botella de whisky de verdad antes de salir y saliste cantando no joda y salía ajá y dijo que bueno lo cierto es que me tomé esa vaina salí y canté y me gustó muchísimo porque es otra vaina o sea yo estaba acostumbrada como animar eventos y todo ese peo pero cantar es una conexión diferente con la gente y es lo máximo me gustó muchísimo y yo dije ay esto como que me va a gustar tanto y bueno después de eso comencé a a cantar con otra gente tú fuiste quien quien contactó a tus músicos o tus músicos te contactaron a ti ellos me contactaron la primera vez fue carlos julio vilches me llamó y me dijo mira yo te quiero proponer que hagamos una banda o sea yo tengo los músicos este para que seas la cantante y tal y yo le dije mi alma te volviste loca o sea yo le dije no yo no la doy para eso y me dice si si yo te visto y tal y bueno en fin hicimos unos ensayos dale 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 hasta que finalmente sacamos eso que se llamaba Sunset hicimos esa banda y bueno fue chévere de verdad fue bien luego ellos se fueron todos esos carajos se fueron y ahora tengo Rock and Susie desde hace cuatro años casi este que está comencé con Silvio Bolívar que es un gran músico que ya se fue me abandonó se fue a Bogotá de verdad y tú no quisieras promocionar algo que tengas en puertas para porque ya se nos terminó el tiempo como te voy a decir ya esto ha sido muy rápido si son estos son este como que hay mucha promiscuidad dentro de estos videos y por eso es la rapidez mucha gente mucha gente dentro no sino que estamos haciendo videos todos los días o por lo menos tres veces a la semana entonces los hacemos cortos para que a la gente no se ladilla pero contigo no creo que se vaya a ladillar ajá cuéntame yo espero no bueno estamos trabajando en un tema propio ahorita está bien chévere es como un estilo como caramelo de cianuro pero femenino y es bien de pinga y tengo músicos increíbles chicos tengo dos músicos que tocaron con Montaner estoy demasiado mojoneado por eso ¿cómo se llama? Carlos Nieto baterista claro Carlos Nieto es mi súper baterista él es mi baterista lo amo con todo mi corazón o sea primero dejaría a mi marido que a él claro y el guitarrista es Carlos Áñez que también es un yo toqué con Carlos Áñez bueno para que tú veas era 90 mil años pero de verdad que Carlos Áñez excelente no yo le pinté el pelo yo le pinté el pelo ah ok hay algún link la gente puede ver tu música tu vaina claro mira pueden ver en el instagram claro mira pueden ver en el instagram arroba rock n suzy music así rock n suzy music por allí pueden ver y pronto vamos a subir unos videitos en youtube que van a estar rock n suzy rock n n rock n suzy rock n suzy no rock n rock n rock n suzy rock n suzy right now you know excuse me my darling right now I speak English good because I'm living in Vancouver Canada entonces tu tiene que decir n no an es rock n suzy rock n suzy that I live in America I am applicated oh my god mira bueno suzy de verdad el hecho de que tu estés conmigo para mi es una especie de de refresco porque tu sabes lo que es tener a Gustavo ahí siempre viendo esa cara y es un feo ay Dios mío yo te voy a enviar un besito a Gustavo no te vi bebé pero bueno nos vemos en una próxima mira de verdad creo que esta no va a ser la primera la primera vez tú te acuerdas de tu primera vez es la primera vez que no sea la última de otro peo pero esta es la primera esta es la primera esta no va a ser la exacto que ves no va a ser la única se me está pegando tu bestialidad no te ríes a ti te te pegó para siempre y a mí se me quitó o sea te la se la traspasé a ti no se te ha quitado no venga a hablar huevona yo amo esta negra como mi mismo by myself de verdad que haber trabajado con ella yo soy tu reflejo yo soy tu reflejo pero en el charco ella lo niega pero con las pilas puestas para ella fue un trampolín enorme yo no lo niego no lo niego yo me lo voy a negar claro que no jamás lo he negado cada vez que te entrevistas me te dice con las pilas puestas claro que sí como no voy a decir si eso ha sido parte de mi acervo histórico no además que tú este bueno más histórico que tú no hay nadie pero yo te quiero que jode y yo le digo a todo el mundo que tú has sido un maestro para mí que desde que yo estaba chiquita tú me cargabas te cargaba loca para echarte dos chico la gente si me pregunta esa vaina y que la gente si me pregunta esa vaina que si tú y yo tacata y yo pero bueno porque vamos a estar tacata ustedes hablaron loco no porque ustedes estamos al aire bueno susangana amote de verdad espero volver a invitarte ojalá que gustavo se vuelva a quedar atrapado en el tráfico de miami y nos quedemos tú y yo aquí hablando yo quiero estar atrapado o pegado a ti bueno señores susana medina muchísimas gracias amote amote gracias totales ya saben péguense ahí y hagan su comentario pilas puestas chaito pues madonna �� y Gracias por ver el video.